Se van a sentir cómodos Y un partido que se presenta mano a mano ¡Teo para Marlon! ¡Piedraísta! ¡Piedraísta! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Sí! ¡Golazo! 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 ¡Bicampeón de Colombia! ¡De Junior de Barranquilla! ¡Apareció Marlon Piedraísta! ¡Una pared! Y después le hundió todo el cuadro al control de la play ¡Le rompió todo! ¡Le rompió hasta el Twitter a cuadrado! ¡Para mandarla adentro! ¡En 19 minutos! ¡El tiburón se pone de moda! ¡En Barranquilla y música! ¡Tarararán! 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 ¡Tararán! ¡Junior 1! ¡Nacional 0! ¡En WinSports! ¡Carlos Antonio Bel! ¡Farimo Dragón! ¡Hasta ahora no había explorado ofensivamente esa zona el Junior! Todo lo había hecho Cargase 3, sector izquierdo. Pero a ver, en esta jugada hubo muchas cosas. Primero un cambio de orientación con control orientado de este hombre. Si uno la mira con esta toma, parece que no lo tocara. Pero la primera que nos mostraron, ¿se acuerda? En esa sí lo toca. ¡Atención! ¡Zapatazo de Cantillo! ¡Oh my God! ¡Qué golazo! ¡Me va a dar algo! ¡Gol! ¡Qué golazo por amor al señor! ¡Gol! ¡Golazo no! ¡Golazo no! ¡Recontra super, hiper, mega golazo! ¡Recontra super, hiper, mega golazo! ¡Del bicampeón de Colombia! ¡Del tiburón! ¡De la banda de los Minions! ¡Con ustedes! ¡Víctor Cantillo, impresionante! ¡Se va de all-in! ¡Zapatazo imparable! ¡Cuatro minutos y medio! ¡Le rompe todo! ¡La garra plena de aire! ¡Una joya total! ¡Qué golazo por los clavos de Cristo! ¡Junior se va arriba! ¡Impresionante gol de Cantillo! ¡En cuatro minutos del segundo tiempo ahora! ¡Brian! ¿Robira se tiene feo o no? ¡Enganchaba Rovira! ¡Y penetra! ¡Robira en el área peligro! ¡Saca centro! ¡Va al área el descuento! ¡Muñoz! ¡Gol! ¡Hay partido! ¡Gol! ¡Alazo sí! ¡Golazo sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡De Atlético Nacional! ¡Tiemblan las montañas! ¡Apareció Daniel Muñoz! ¡En la persistencia! ¡Insistencia! ¡Y continúa contado Rovira! ¡Y la pone atrás! ¡Daniel Muñoz la empuja! ¡La banda adentro! ¡En 13 minutos y medio! ¡Hay partido! ¡Nacional se acerca! ¡Y esto se pone cada vez mejor! ¡Nacional 1! ¡Junior 2! ¡En WinSports! ¡Más de dos o tres pases seguidos! ¡Y se están dejando llenar de ataques! ¡Va Nacional! ¡Atención! ¡Viene para el número para definir! ¡Palo Milagro! ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 máxima de la vida, insistir persistir, no desistir 80 minutos, partidazo ahora, Nacional 2 Junior 2 en WinSports, partidazo Carlos Antonio Vélez, Parimo Dragón que noche la de esta noche